ok ok este es el vídeo número 390 del curso de proyectos de software quedamos en este punto hoy es sábado 17 del mes de agosto del año 2024 ok listo entonces esta vista ya estamos mostrando hay algo que nos hace falta y es lo siguiente voy a refrescar esta vista le doy clic aquí en seleccionar sede me muestra los módulos que están ocupados actualmente el 1 el 2 el 3 el 40 y el 17 y en esta columna tiempo de parqueado por ejemplo el ingreso el ingreso del vehículo que tiene placa v w x 234 lleva 7 días 23 horas 40 minutos tantos segundos de manera análoga pasa con el resto de vehículos que están estacionados diferentes tipos de vehículos vale ok que hacemos ahora necesitamos quiero ir un momento terminar el listado ingresar de otro vehículo escribamos por ejemplo antes de avanzar quiero que cuando se dé clic en ingresar vehículo inmediatamente se se posicione el cursor en este campo esto relativamente sencillo si nos dirigimos a al código por aquí ok en parqueos cuando se muestre cuando se muestre la vista vete en ingresar vete en ingresar este no es el modal este es el que nos trae los módulos cuando se muestren los módulos podemos decir a ver escribimos aquí placa punto focus veamos a ver si con esto es suficiente refrescamos la vista para abajo vuelven al bazka previsión perfectamente observar este no es el que seripículo en ingresar questo caso no es el que sepuso en ingresar el Jacksonボ comando touch le que no es el que sepa este cuando se muestre el modal cuatro modo de ingresar de vehículo aquí debería en colocarse el poco a ver voy a escribir lo siguiente cuando se muestre el parental el cursor del teclado teclado se enfocará en el input de placa si es lo mismo es lo mismo que pasará a ver refresquemos control shift r seleccionar cd seleccionamos ahí ya queda el cursor pero se desaparece otra vez será que hay otro campo que se llame placa no creo a ver control u placa id igual a placa solamente es que hacemos que hacemos cuando se haya mostrado será un comentario que diga cuando ya se haya cargado el modal de ingreso de vehículo y colocar el foco en el input de placa aquí dice show mostrado otra vez regresamos aquí control r seleccionamos la sede ok e ingresar vehículo ahora sí hay ya inmediatamente podemos escribir una placa escribamos por ejemplo ye ye e 400 seleccionemos por ejemplo el módulo 6 bueno me falta darle clic en buscar ingresar el tipo de vehículo bicicleta perfecto lo agrega como tal porque aquí seleccionó tipo de vehículo abc no hay ahí hay algo mal hay algo mala y bueno independientemente de ese error no está mostrando el conteo del tiempo un cómic un cómic que diga quiero quitar primero este comentario un comentario que diga que diga focaliza el campo de placa para inmediatamente permitir el ingreso de la placa del vehículo listo ahora sí que pasa cuando le damos clic en este agregar ingresamos ahí y en fecha de entrada aquí falta el timer entonces le voy a decir el timer para el para la fila registro recién ingresado no inicia el conteo esperamos a ver que no responde copilot sobre de responde copilot sobre de responde o a fil 3 20 como así que extraño permítame en un segundo resuelvo por aquí un problema un problema un problema y acá sí listo porque no que raro otra vez voy a tomar el prompt voy a dejar únicamente esto que extraño no quiere funcionar esto habrá alguna actualización para copilot no pues quería verificar si con cierta actualización se actualiza este timer quiero ir a buscar mostrar tabla parqueos aquí queda timer y sería indicar este index ok update timer este muestra la tabla sería invocar bueno qué pasa si nosotros le decimos update timer después de que inserta pero necesitamos el índice que es la cantidad de elementos que tiene la tabla menos uno así funciona y fecha entrada es el valor que está aquí arriba que se lee al momento de agregar el vehículo en la tabla es la primera instrucción un commit que diga invocación del temporizado temporizador para el vehículo recién ingresado al parqueadero ok entonces control r seleccionamos la sede ok aquí aquí dice bicicleta pero porque aparecía abc antes a ver intentámoslo nuevamente voy a seleccionar el quinto seleccionamos aquí la placa yeye 500 buscamos damos clic en ingresar escribamos por ejemplo motocicleta ahí hay un problema can of set properties of null dice que en esta línea cuando se llama update timer ok porque falta el índice es por eso a ver el error dice aquí en console can of set properties of null ok porque este timer no tiene un id entonces copiaré esto copiaré esto aquí iría el temporizador obviamente deberíamos calcular ese índice children length quiero mirar algo este índice empieza en 0 ok por eso le resta menos 1 aquí el índice va en 0,1,2 hasta n-1 y aquí se supone que hay n elementos n elementos y sería la fila de la cantidad de elementos de n-1 así quedaría entonces veamos aquí índice de la fila recién ingresada como id del nuevo temporizador perfecto a ver quiero probar control r 7 escribamos aquí una placa 401 buscamos me gustaría que este botón quedara enfocado para que cuando le demos clic o enter que presionemos enter se oculte como tal ingresar escribamos que es un automóvil ok y continúa el problema dice cannot access table body aquí table body falta esto vaya donde estoy acá sería así de esta manera faltaba localizar el el contenido de la tabla listo realizaremos la prueba en el siguiente vídeo adiós